Hola y bienvenidos fans del VIA Games, soy Elibieto y estamos aquí en Asen, un día más continuando con Duques, la vez que más rápido hemos empezado a jugar a este juego Literalmente Ha sido rapidísimo Bueno El juego ya se acuerda de nosotros Esto está bien Vamos allá, vamos a hacer la misión de Jokel Toma, ¿has fallado? Sí, pero por un mil ¡Ah! Toma, tonto ¡Ay, que bien! ¡Ay, que no le he hecho daño! ¡Ah! ¡Madre mía, que hostia me mete la porra! Vale ¡Qué maravilla! ¿Hay que subir ahí o bajar? ¿Es una misión que es justo aquí? Ah, vale, pero es... Es en agujero, ¿verdad? Es que... No sé exactamente Mira, por aquí hay escaleras Creo que por aquí sale Me agarre Esa armadura... No es la que tenemos Esa armadura... Sí Pero yo llevo la anterior Ah, es porque está pesada mucho ¿Qué es la del...? Yo llevo la del tío del escudo Literalmente esta Yo llevo la del tío del hacha Está guay Te da mucha defensa Pero... Me gusta rodar A veces Ah... Carlos, los regresos ya no me importan casi Ahora que se puede volar ¿Dónde dices que hay una escalera? Nada, me pensaba aquí Pero no sé si es por aquí O sea, era... Esta... No era una escalera Pero espera, por aquí podemos subir, mira ¿No? Ah, no... ¿Dónde estás? No, no nos pide... Aquí hay un mojito Musgo sabio ¡Eh! Musgo sabio Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? Baja abajo Ah, vale Baja por la rampa ¿Por la rampa? Sí, la rampa está Donde hay un barquito Aquí atrás Vale Aquí Ahí Musgo sabio ¡Eh! Es lo de mejorar ¡Qué buena! Sí, sí Vale Eh, mira Por aquí, por aquí Puedo seguir por aquí ¡Ay! Me he bugueo Mira A subir Que sube la escalera Dale su tiempo ¡Hala, para abajo! ¡Uy! Que le puedes dar mitad a la escalera Que lo vuelva a intentar Que lo vuelva a intentar La vida ¡Ay! Vale Para abajo Te lo mando Ah, se ha matado el golpe Dale ¿Cómo? Es que claro ¡Eh! ¡Un mago! ¿Qué es esto? Ah, del que te gasta la estamina Pero que es un suicida Hostia, qué guapo, loco ¿Cómo? Que había un Pavo Que se inmola Y hace un golpe de ma... Y te quita la estamina Pero para hacer el golpe Explota Pico roto Esto es un zapapico Esto es una referencia de Dark Souls Llegando Este juego Sí es una referencia de Dark Souls Sí ¿Tienes a Dark Souls referencia? No, es que Es como Arriba ¿No? ¿Dónde está el...? Es como aquí a la... A derecha Jorge, tienes a alguien detrás Es verdad Va, bájate Me tiro por aquí, eh Hay mucha gente ¿Dónde estás? Justo enfrente ¿Cómo has llegado hasta ahí? ¿Por aquí arriba? Saltando No, saltando Hostia ¿Hay algo? No, o sea, el zapapico No, eso es en el otro lado Ah, pues no Aquí no hay nada Mira, hay un tío con el zapapico Pero que te digo Que esto no es aquí O sea, la misión es... Ya Es lo que está apretando Estamos yendo a otro lado Pero también es que sí Bueno, por aquí yo creo que sí Porque... Mira, mira Por aquí se puede ir para... Si conseguimos subir arriba del todo Ya está Por aquí Esto es arriba Ahora hay que meterse por aquí Creo De que le pide por detrás Qué guarro Esto es lo que mola es ser, ¿no? Eh... Ya, pero por aquí Pero por aquí Por aquí podíamos subir de normal Oh, no lo uso No, no No, aquí no hay nada ¿Este es el mago kamikaze? Sí Juli Eh... Es que seguro Es que seguro Seguro que es por aquí Mira, ven Perdido Ay, 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 ay ¡Hola! Por aquí, mira Han sacado un... A ver, por aquí Tengo un ferro aquí detrás El juego del auto-chess Sí, el auto-chess del LOL Es que el auto-chess lo tengo en mi móvil Pero no juego en una sola vez Pero que es un auto-chess en teoría Es que eso no se parece a nada a la gente No, o sea Que tienes tip de determinadas piezas Y las pones ¡Es ahí arriba! Supongo que lo has visto Pero es ahí arriba Por ahí detrás ¿Cómo que hay arriba? Que está aquí arriba Hay que subir ahí Por aquí Lo he visto, lo he visto Lo he visto Me he equivocado Ya, joder ¡Joder! Es que cuando me cambio la porra A veces no me saca el escudo a tiempo Hay que subir ahí arriba del todo Un poco más ¿Se puede la vez de aquí? ¡Eh! Otra hacha De una mano Otra hacha igual de las anteriores Sí que se puede ¡Ah, vale! Es ahí Tómalo ¡Joder! Me he caído hasta abajo Espérate, ahora voy Pero hasta abajo, ¿eh? ¿Por dónde se subía? A tu izquierda ¡Aquí, aquí, aquí! Sí Me he desorientado No, no es por aquí ¡Uy! Ahora lo sé Ahora por aquí, por aquí Es una bruja oscura Como súper tenebrosa ¡Ay! ¡Escapa! No, que me da miedo de Zilena Ah, vale, vale, vale Espera, mato al perro ¡Fuck! A ver, he saltado Saltar mal en este juez Adiós Espera Tengo un suicida ¿Ya no? ¡Ya estoy! Bueno, casi ¡No, otro salto no, por favor! Venga, Core, que tú puedes Bien Si no llegas a él por esto Me sigo rodando hasta el final ¡Qué terror! ¡Hace fallecido! ¡Pero no debes Quiero un velo Busca un velo sombrío ¿Aquí quiere un velo? Un velo si ya se tapa Está hacia allá ¿Qué es? Está en casa Ah, no, hay que hablar con Jokel Ah Vale, entonces Vamos a hacer Elia La de Elia Elia no la tengo Ah, vale, sí Digo, Elia no la tengo Sí, sí, sí Elia está aquí ¿Eso no te ha dolido? No Si rueda He ruedado al final Así que no ¡Oh, el perro! Si ruedas al final ¿No te duele? Inténtalo Cuando saltes mucho Intenta ruedado al final Pero esto será subir al dragón ¿No? Ir a susurros Y matar a Ake Ah, no No, aquí es un tío No No, o sea, no es el dragón Aquí es un tío Aquí abajo No quiero matar al dragón No, no, no No es el dragón No es el dragón Es bueno Es que luego el hijo no nos llevará Ya, a ver, sería un problema No, pero Es verdad El que salvamos es al hijo No, es aquí No ha crecido tanto Será un tío ¡Hostia! ¡Me cago en Dios! ¿De dónde se dio? Que me ha saltado en la cabeza Sí, a mí también A mí no se ha hecho lo mismo Pero me ha quitado toda la vida Ah, pero te ha dado A mí no me ha dado A mí me ha dado Me ha caído en la cabeza No, si te da te revienta Estos si te dan te revientan No hace falta que lo jures, ¿eh? Este ya lo tengo yo Ya, ya Jolín, cuánta vida tiene esto No merece mucho la pena El golpe fuerte de este arma, ¿eh? De la grande ¿Es el salto? Sí, gasta como un montonazo De estamina y recursos Para lo poco que hace En realidad Jolín, que se puede subir Para arriba Madre de Dios El mejor golpe Está en carrera Mira Te limpio la zona Guau, no la he limpiado Me está llamando Me está llamando a mi madre Espera No te están atacando, ¿no? No es una pluma de las en esto Ah, espaya, espaya, espaya Por aquí, por aquí, por aquí Mira, este se va a caer ¡Ufa! Ah, que mal Jolín Vale, vale, vale Jolín Por allá Supongo Lo de pedir ayuda para subir Cada vez estaba menos Pero porque cada vez saltamos más Traje del oyente Armadura de oyente Me veo que va a ser Sí, es un poco peor Es peor que la otra Pero Pero gasta el mismo vigor, creo No, gasta un poquito más de vigor No me interesa ¡Udo! Por ahí, por ahí, por ahí Es que no, espérate, espérate Deja de curarme, por favor Que me acaban de dejar sin vida Vale, vale, estoy No me esperaba eso Estaba, tío Estaba súper tranquilo Looteando Ayer me pasé como tres o cuatro horas seguidas Jugando al Death by Daylight Sí, eso vi Es que me han obligado a comprármelo ¿Por qué? Porque compañía Porque están jugando todos Y Pablo les ha pasado tres semanas ¡Cómpratelo, cómpratelo, cómpratelo! Jolín Y echándome Ahora, no te lo compras Que luego le dije ¡Cómprate el Moonlighter! Que vale un euro Y jugamos tres horas ¡No, es que un euro! Jolín, que joder Pero luego cuando quiere que compre un puto juego Diez pavos ¡Cómpratelo, cómpratelo! Es que el Death by Daylight Ya digo, le gusta como a Brian un montón Y a mí no Es que tiene A ver, tiene como un montón de cosas Pensaba que no tenía No, no, no De personalización Perch Tiene mucho contenido Pero Pero A mí me gusta En Retube Porque estábamos jugando cuatro supervivientes Entonces tiene sus gracias Y luego éramos cinco Y el modo de cazar a tus amigos He divertido Aquí hay un objeto Que no tiene pinta de punta de flecha Aquí está el bueno O sea, aquí está el objeto Vale, vale, espera Esa, aquel de allí dices Vale ¿Dónde? Sí, dices el de allí, ¿no? Ahora vamos a por él Aquí está el malo Le va a meter una lanza en la boca A ver si baja hasta aquí ¡Madre mía! Si no tiene vida Esto no pasa de mí No pasa de mí Se te ha quedado mirando Bueno Es uno que está en una plataforma allí Sí, sí, sí Vale, vale Sí, supongo que podremos Conseguirlo Mira, aquí hay otro objeto Este sí que parece una punta de flecha Ah, no Un vestigio Bueno Como el otro sea una punta de flecha Me enfadaré No creo Está bastante lejos Para ser una punta de flecha ¿Por dónde se llegaba ahí detrás? Es que nada es de aquí abajo Por aquí Creo que podemos Vale Subir, podemos subir Pero La estrategia va a ser subir hasta arriba del todo Y saltar muy lejos, ¿no? Sí, sí Eso me veo Creo que aquí hay una piedra ¡Eh! Aquí hay una piedra o algo No nos la hemos pasado Mira Sube, sube Sube, sube ¡Eh! Es verdad Hay una piedra Me he caído del caldero Espérate que no puedo subir Ay, pero aquí no podemos subir Es que sí Que yo te propongo una subida No, no Que no podemos subir aquí Oh, mierda Aunque estemos dos, ¿no? Si llegamos No te deja, ¿no? No, no te deja No Eh... No vamos a llegar ni de coña No, un salto sin la pared No llegas bien A ver, por atrás ¿Qué puedo dar la vuelta por aquí? No, es que no hay más zonas O sea, no hay más zonas Tendría que ser literalmente saltando, ¿eh? Lo intento y me ahogo Prefiero morir luchando por la... ¡No, no, no, no! Julio Joder, mía Quiero esa piedra, esa cosa ¿El punto más cercano es este O es la piedra aquella? ¿Qué piedra? No, es que parece este Lo voy a intentar Que es la vía sin riesgo ¿Ves este? Luego voy yo, ¿eh? Espera Ay, vale, vale, vale No, no, no Ya veo la rampa, ya veo la rampa No, pero o sea Tú no saltes Si yo me muero No saltes Depende Si te... Es por un píxel Madre, ¿no? Ni de coña ¿Cómo se llega hasta ahí? Está lejísimos Ah, a lo mejor desde la otra piedra Pues es que no hay más piedras Madre de Dios No, es que está bastante lejos No, ya, ya ¿Has intentado saltar? No, no No ¿Cómo llegamos? Bueno, da igual Eh... Usa un hueso regreso Y vuelve al inicio ¿No? ¿O qué? Sí Total Sí Yo los 4.000 que había Pues se pierden Y ya está Espera, es que La misión de Batarán ¿Por dónde se va? ¿No hay que hacer todo este camino otra vez? La... Sí, la... O sea, la de Batarán No, pero la de Batarán estaba abajo La de Batarán está... Pero... A ver, pero tú ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde estabas? Ya, pero... Vale, entonces voy Vale, voy Entonces espérame Entonces hay que... Espera Sí, estoy por esa zona Vale Me he caído un poco para abajo, pero... Vale, no, sí Entonces, espera No estoy muy lejos Espérate ahí Vale Estoy antes de subir a la ruina Debajo A lo mejor estoy a 4 minutos corriendo Vale, estoy donde Batarán Estoy donde Batarán Bueno, no... Justo antes de llegar a lo de Batarán Pero... Tienes... Intenta subir a esa piedra Porque tiene que haber una forma de subir a esa piedra Sí, pero creo que... Por detrás Jolín Mucho enemigo, eh Y un puñado, eh De repara que... Además de camino hasta aquí Están todos de nuevo Los que saltan también Jolín Vale, llego Veo mis almas ya Vale, cogerás Y... Estoy... De... Por el hueco que hay entre dos cosas negras Para ir hacia lo de Batarán Que te incita ir por ahí Hay como dos rectángulos de piedra Y en medio un hueco Pues yo soy ese hueco ¡Uy, buah! Ha vuelto a caer No, que me ha pegado ¿Quién? Uno Pero que me ha matado un golpe Ha sido insta-kill Te ha pegado fuerte Estoy... No me ves Sí, me tendrías que ver ahora Ahora, ahora Estamos en teoría conectados Estamos en teoría conectados Sí Pero no te puedo ver Que estoy pegando Pues... Intenta ayudarme, por favor Sí, sí Voy, 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 voy No quiero morir Vale Vale, 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 vale Joder, el que salta Creo que te veo, creo que te veo Óyame Es que me ha matado de un golpe ¡Pero muévete! ¡Pero si me ha matado! Nos ha matado los dos ¿Nos ha matado un golpe? Me cago en la leche O sea, me has revivido a mí Y en ese momento Te ha matado a ti y a mí ¡Qué mal! Nos ha metido una buena hostia Esto es un problema Bueno, pues ahora ya Solo queda ir hasta Batarán Hemos perdido las... Bueno, claro Tontuon puedes recuperar tus almas Yo las he perdido a favor Yo voy a por mis almas Vale, cuatro mil almas A mí me dan bastante igual ¿Qué más de rico? Bueno, no sé Vale, estoy justo... Oye, estoy delante de la piedra No, yo también Yo también Estás aquí Ahí, ahí estás ¡Hola! Eres la bruja Sí, para mí también es Elia Joder Habrá que matar a esta gente Porque si no... Sí, cuidado que tienes uno detrás Macho, por favor Dejad de pegarme así Ahí está Tonto Sí que es verdad Que se nota un montonazo La poca recuperación de esta mina Con esta armadura Es que es mucho rato vendido Ey, que no he puesto la otra ropa No me la he llegado ni a probar A verlo con esto Ay, me gusta más la otra Me va a quedar con la otra ¿Aquí estaba vivo? Ay, ya estoy, ya estoy ¿Eh? Eh, tonto Eso es trampa Me ha hecho un predict Un predict A ver, ¿cómo se llega hasta la piedra esa? No, aquí no es Joder Hay mucha gente aquí A ver, muchos mueren de un golpe En realidad Sí El problema es este El problema es este Que mete unas hostias Hay que esquivarlas Justo se me ha quitado el escudo sin querer En segundo del golpe Joder El suicida Malditos creeper Malditos creeper Eh, ¿cómo entonces? Mi muerte está más para lante ¿Era por aquí? ¿Ahora? No, tu muerte es aquí Sí, sí, luego es para allá Muerte es aquí delante Joder Ay, es que estos saltan Se me olvidó Estos son los que nos han matado Voy a por los dos Vale, vale Ahora por estos Es que el salto te mete bien Vale Lo menos No, no creo Perfecto Sí, ahí están las armas Es que no tengo almas Pero bueno, ahí están En el mismo punto los dos Está el que salta justo ahí Lo he visto, lo he visto Ah, no ha saltado Qué raro Ah, no, no, no Otra vez me ha quitado media vida Esto es horrible Suicida No Lo entretengo, curate Vale, vale Bueno, no, va por ti al tope Joder, es que Hace tanto rango Me escoria recuperada Bueno No, por aquí No, yo creo que es por aquí Para subir a la piedra y tal Tenía que ser por aquí Si no es imposible Vale, voy Ojo, cuidado Voy a por los de detrás Que vienen Enseguida estoy ahí Creo que me voy a cambiar la armadura Solo para tener un poco más de De estamina Porque, madre mía Por aquí Bueno, este tío, pero A ver, ¿dónde? Ah, vale, por ahí ¿Ese camino? ¿Ese camino? No, puede ser Joder ¿Dónde estás? Matando a un tío con escudo Que me pasa todos los golpes Hola A ver, me va a poner las ropas estas Son como ir desnudo Me acabo de bloquear la vida El señor iba directo a por ti No, no, no Suicida, suicida, suicida Rueda Son como los que se involan En dar sus tres Esos son horribles Eso es dar más miedo Jolín Esto está como muy bien diseñado Jolín Cuidado, cuidado Detrás Madre de Dios No me gusta nada el rango del arma grande esta Está bien Está bien porque rompe oscudos Pero poco más Chiquito más con un R1 Queda alguno más Ya está Jolín Está silenciado ¿Por ahí? ¡Corey! No me oye Bueno, no sé si me oye Supongo que sí Está silenciado, a ver Sí, se va a silenciar Se va a silenciar Pero si estamos volviendo Ah, no Se puede por aquí Por aquí Por ahí, por ahí Por aquí Jolín ¿What? Ah, vale Es de dos Vaya Cometí un error ¡No! ¡No! ¡Ven aquí! ¿Pero por qué te hagas callado? Ha entrado tu madre o algo No me gusta nada este disfraz Me lo voy a quitar Es más feo Es súper feo Está... ¡No! Ahora te oigo ¿No me oías? No ¿Ah? ¿No me oías? ¿Tú no me oías? No Pues discorda Baja, que me he caído Pensaba que te había silenciado No, yo estaba diciendo Te has silenciado Te has silenciado Ah, yo estaba diciendo Te has silenciado Madre mía Puto... Puto discord ¡Hace! ¡Ahora! Vale, cuidado Cuidado, no nos caigamos Que si no hay que volver Pero es que hay tres tíos esperándonos Ya, pero no pueden... Ahora, ¿por dónde? No pueden subir No saben colaborar ¡Ay! ¿Esto no valía para nada? ¿Algo tiene que valer? No, sí, sí Claro, claro, claro Ahora estamos aquí Ah, no A ver Está la misma piedra Prueba aquí ¿Aquí no podemos ayudarnos? No Tiene haber una forma de subir Por aquí Seguro Espérate Coño, si aquí hay un templo y una piedra Ya está Por ahí Está ahí al fondo O por ahí hemos subido Yo creo que hemos venido por aquí No hemos subido por allí No, no hemos llegado hasta allá Dices por aquí, ¿no? Sí Yo creo que por ahí no hemos subido Y hay... No es por aquí ya ¡Hay una piedra! Creo Sí, sí, sí Esto es una piedra Ah, sí Ya estamos Esto es aquí abajo Sí, aquí está el dragón ¿Está el dragón? Sí, aquí está el dragón Ah, no Pero el dragón ha venido ahora No, claro, claro Sí, pero era esta Era esta Es una piedra Aquí es donde Mira, ahí arriba es donde estábamos ¿Te acuerdas? Ahí es donde Y eso es el salto No sabíamos bajar Y tú dijiste ¡Wiii! Y caíste Vale Eh... ¡Hostia! Creo que tengo... Creo que tengo una idea ¡Eh! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Suicida! 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 Estoy llegando Estoy llegando ¡Uy! 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 Vale Vale Bueno, bueno Bueno Mira ¡Ay no! No se puede ¿Qué quiere? O sea que se puede subir por ahí Nada, nada Olvídalo Que haya tenido una Tío, me he cogido un zapapote Y estaba lleno Se llamaba así Era zapapote Zapote Zapote Me suena a zapapote Que por aquí puede haber pluma de lasen O algo Nada No hay nada No hay nada No hay nada Olvídate Aquí tampoco No hay nada En ningún sitio Es aquí abajo Asiento de la matriarca ¿Qué misión tenemos aquí? Ah, la de Elia La de la bruja Por eso tú eres la bruja Yo soy la bruja Yo no tengo la de Elia aquí No Aquí una misión Elia Aquí, yo no la he entregado Sí, no Que yo no la he entregado Que ya estamos en el sitio No, perdón Perdón, esto es Batalán Esto es Batalán Esto es Batalán Que susto me ha dado Batalán, perdón, perdón, perdón Batalán, Batalán, Batalán Sí, sí, sí Vale, vale, vale Batalán, sí Se me olvidó el farol Lo usamos en la primera mazmorra Y ya está Que era muy oscura Vale No sabía que tipo de enemigo Dios Venga ya Es que no veo nada No veo nada No veo nada Espérate que voy a dejar el farol aquí Yo me encargo de este Vale, vale, vale Voy a meterle al otro fuerte Si le metes mucho enseguida se le baja la vida Ya, pero es que... El problema es poder... El problema es intentar meterle seis golpes seguidos Que es complicado No puedo pegarle muchos golpes seguidos Es un problema ahora mismo A ver si al verlo va a haber algo En realidad esperaba enemigos En realidad esperaba enemigos ¿Has hecho yo un drift? Parando y derrapando Está guapo ¡Hala! Perdón Te parecerá bonito Pues la verdad que sí Porque se va a Coca-Cola ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hijo de puta! ¿Eso era un señor? Hacha de la privación El hueso de tierra Es una fuerza a tener en cuenta ¡Como no! No hace una mierda de daño A nivel uno Vaya Uy, que sí, que son Son monstruos que se recomponen Estis Anor Londo ¿Qué es esto? Ah, nada, nada, nada Anor Londo no Nuevo Londo Estis Nuevo Londo Sí, sí Que sí, que sí Se mueren de un golpe, pero Aquí va a estar el boss A miren Se mueren a veces, otras, ¿no? Tienes que meterle 20.000 golpes Son dos siempre Jolín, es que Yo lo he matado A esto lo mato de uno Se confunden en el entorno Sí, sí Nada, nada, no hay nada aquí No me dejes aquí, que esto está muy oscuro Está bastante miedo Sí, porque si me guardo el farol No se ve una puta mierda Yo seré tu luz en la oscuridad Cuando me case Voy a... ¿Eh? Vale Cuando me case voy a decir los votos de la novia cadáver Eh, son muy buenos Con esta mano aliviaré tus penas Tu copa jamás estará vacía Pues yo seré tu vino Con esta vela Eh, me la tengo que mirar y aprender En un momento ¿Se ha abierto? Ah, ¿no? Sí Pues sí, se está viendo poco a poco El centro, el centro Se ve el centro Ah, aquí empieza la mazmorra Así es como la otra vez Eh, una zona secreta que no tiene nada ¿Cómo? ¿Dónde? Ah, vale, aquí No sé si tiene algo Es que aquí hay un jarrón que no puedo romper Ahora Absolutamente Hay un salto, pero Está bastante miedo este salto Y mira que es pequeño, pero ¿Hay algo? No, espera, espera Te lo veo, te lo veo A ver Mascarrones Sí, hay un objeto Hay un objeto Dime cuál es Ha sido la pena Jumbalme la vida Raíz sabia Extraña raíz utilizada en las cenizoherreros Como material de forja Va a ser una mejora a nivel alto ¿Eh? Sí Hace falta que vengas Es bastante importante Estoy sin sitio Me hemos pasado Me hemos pasado todo Que larga de fuego la voy a tirar Porque no vale para nada Ya, ya Ostras Lo hemos pasado todo súper mal Me cago en Dios Qué puto susto Es que digo Ya estoy Ha sido muy horrible Ay, que no he cogido la O siquiera he cogido Sí, sí, sí Digo, a ver si me voy La has cogido Sí, sí La tengo, la tengo Es una raíz Vale, ahora hay que volver No No, porque hay que volver a saltar Ahora el salto es inverso Ahora vamos a saltar a la parte alta Mira aquí la puerta Aquí yo, mira Ahí está el boss En esa puerta Seguro Ah, y cómo se llega hasta allá Bueno, ya Salto en la cueva Ya veremos Quiero, quiero salir de aquí Esta zona Esta zona es horrible Vale, ahora imagínate esto Pero de pronto aparece un monstruo Y te empuja Eso sería el Dark Souls Mira, ves Oh, hay un pavo arriba Oh, que quieres saltar Joder, que bueno Vale Joder, que he pegado Joder, que he pegado Joder Intenta dejar el farol en el suelo Cuando peleemos lentitos oscuros Vale Porque si no Con uno solo No nombramos una puta mierda Eh Mira Aquí te puedo proponer una escalada Ah, pues ¿Y por aquí qué hay? ¿Dónde? Camino Es que hay como dos caminos ¿Dónde estás? Vamos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Ah Hola Es que todos Reaparecen y reaparecen atacándote ya Madre del amor hermoso Jolín Pero Pero mira que hostia Espérate, ¿me voy a curar? Ya, ya te he visto ya Joder Julio Espera que me coma un zapote Sí, porque me estoy quedando Eh Aquí hay un objeto A ver, un momento ¿Dónde? Aquí abajo Musgo sabio Mejora de armas Sí, sí, estoy bajando Pero muy poco a poco No me quiero matar Qué terror Es que no quiero repetir todo el camino Y volver a caerme ¿Y es la peor mazmorra? O sea, una mala mazmorra no Pero la peor mazmorra A ver, por ahí no es Es por aquí Es que desde lejos Con ese sombrero de bruja Aparecen los malos estos Que te saltan encima Y me acabo de acojonar Por aquí, por aquí Madre de Dios Eh, objeto Espera, espera, espera No me riesgo a caerme Cuidado, es que hay un jarrón Que no se rompe Pues me caí Musgo sabio Jolín De pronto Era una cosa como súper rara ¿Cuántos musgos sabios tienes ahora? Eh... Tres Vale, yo también Usaste uno, ¿no? Sí Tengo la porra Al mismo nivel que tú Ah, vale, vale Está todo guapa Cuidado que Huele que las paredes Van a salir un montón No, hay tres en las paredes, eh Si les pegas cuando están paralizados Sí que les matas de un golpe Si no, creo que son dos Por aquí, por aquí Otro musgo, a lo mejor Si cambian las puntas de flecha Por musgos Joder Sí, sí A lo mejor esta es Para que lleves varias armas mejoradas O para que, claro Es que Para que Nueva arma que pilles Ojo, ojo Coré, coré, coré Sí, sí Porque me quería dejar el farol Que si no Madre mía Pégale más Pégale Es que he fallado demasiado Es que me he quedado sin Sin estamina Ay, que no puedo coger el farol Espera, da un momento Que me ponga las Las lanzas forjadas Donde el estandarte del profeta Que no me queda el estandarte del profeta He usado dos alijos pequeños Porque Para guardar 500 Uy, coré, coré El espacio del que no tengo Uy, uu, uu Buah, menudo viaje, chaval Te tocan y te revientan A ver ¿Hay algo por allí? No lo sé No, nada La muerte Vaya Uy, que susto Hay esas escaleras aquí Hay unas a cada lado ¿Por dónde coño? Estas parecen las secundarias Bueno, imagínate que de repente Una de las paredes Una piedra se mueve como un resorte Y te tira para abajo Al final de la mazmorra ¿Seguro? No, esto es paso bien ¡Eh! ¡Eh! ¡Por ahí! ¡Quítamelo! ¿Qué ha pasado? Se ha caído por el borde del mapa Creo Eh... ¿Y si te digo que se me acaba de buggear la cámara? Y me veo como si estuviera en el suelo O sea, se me ha girado la cámara ¿Cómo que se ha girado? Espera, que va a volver la bruja No te alejes Un poco volando Me estoy mareando O sea ¿Puedes mirar un poco el directo Y mirar como me estoy viendo? Vale, un momento Que va a venir la bruja Voy a mirar con cuidado Uf Me estoy mareando A lo mejor es que tienes marcada la bruja No, no, no tengo marcado nada No, no, no tengo marcado nada Como que al ponerme en el modo S Me ha rotado la cámara Y ahora me veo inclinado Voy, voy Pulse escape Sin salir y ir al... No, ya estoy bien Ya estoy bien ¿Pero dónde estás? Aquí abajo Curí la bruja Curí Es que te has sido tú solo Yo miraba el directo Ah, ya Que no estoy en serpiente Twitch Pero es el capo está jugando otra vez A lo del... Ya, ya Será que le ha gustado Fuera ¿Lo han matado? Hay un alijo grande En Scoria Oh, toma Eso eran bastantes almas Bastantes destinos 10.000 Para ser el lore Tendrían que ser 25.000 Porque el pequeño son 250 Y el mediano 2.500 Joder Is this new punta de flecha Hombre Realmente está bien Porque podemos mejorar nuevas armas No, no Desde luego Que a mí Que me den objetos de estos No, entonces No era por aquí No era por aquí Hay que volver entonces Todo el camino era para el musgo, sabio Hombre Yo diría que todo el camino Era para el alijo Corei ¿Ves ese objeto? ¿Has visto ese objeto? Hay dos brujas de camino Pero Vamos a primiar por esta Jolín Una fuera Queda la otra Déjale fuerte Gracias Vale Hombre, desde luego Que se quedan súper vendidas Cuando te agarran Pero Tampoco te quedan mucho Pero bueno Ya, pero Si vas tú solo Y el otro se pira Pues a lo mejor te matan Aquí abajo Aquí abajo hay un objeto Pues espera Espera, espera No, no, no Salte No salte No salte Acá abajo Hay un agujero gigante Hay un objeto Pero también hay un agujero gigante ¿Por dónde es? Es que en ese salto Probablemente ruedas Y te mueras Es por aquí No Has caído Estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo ¿Dónde estás? Me he caído sin querer ¿Dónde estás? No lo sé Me he caído No, Ángel, Ángel, Ángel Ven aquí, por favor Es que no te veo Baja, baja por ahí No lo sé Que hay uno de los grandes Vale, te veo Es que si bajo me voy a matar Espérate, lo tengo Voy a intentar matarlo Vale, o sea Lo estoy viendo Pero Está metiendo el grande No lo puedo meter con la danza Porque no tengo luz ¿Puedes? Es que estás muy abajo Si me bajo me voy a matar Espérate, espérate No te metas, eh Déjame recuperar estos, por favor A ver, puedo intentar dar un rodeo Lo ha matado, lo ha matado Es que tenía mucho miedo Porque no me he caído ni curaciones Ni... Voy a subir No se me ocurre por dónde ir Para ir hacia ti, eh ¿Es por aquí? ¿De dónde se sube? No lo sé Esto es un laberinto Ya no sé dónde estamos La verdad Voy a intentar llegar hasta ti Es que no sé dónde estás ahora Es que esto es un peligro Vale, vale Tranquilo Espera, espera Es que esto es un peligro Como nos agarra una bruja Se acabó ¡Eh, te veo, te veo, te veo! Pero Espérate, espérate ¿Qué estoy, qué estoy, qué estoy? Sube las escaleras Vale, ya está, ya está Ya estamos juntos Ah Vale, habíamos hecho este camino Este era lo que nos había metido hasta allí Aquí hay objeto, aquí hay objeto Aquí hay objeto ¡Eh, pluma del Asen! Toma ¡No! ¿Y si vamos por el camino principal? ¿Por ahí no hay nada? ¿Por ahí no había nada? O sea El camino principal es este, ¿no? ¿O veníamos por ahí? No, aquí no hay nada El camino principal es ese, ese, ese El de la derecha Este de aquí ¿Aquí no hay nada? Por aquí no hemos pedido Este es el puente, el puente Ah, no, no, sí Claro Aquí es donde nos hemos pegado al tío Venimos de aquí, creo yo Sí, sí, claro, claro, claro Es por aquí Es por la izquierda Vale, izquierda Uy Oh, me está llamando Marta Increíble, imposible Ok La han secuestrado No puede ser Espera un momento Tengo que contestar Si no fuera Marta He contestado Pero, espera Voy a llamarla Has colgado Buzón orange La persona en la que llama No está disponible Anda, que como la hayan secuestrado Y su último mensaje Su última idea Es que Si te secuestran Y tu última idea Es llamar a Alguien que no sean Tus padres o la policía Pero, probablemente te conté Sepan que hacer Pero, jolín Ahora estoy como Que llevo sin hablar con Marta Mucho tiempo Se debería contestar O sea Hombre Ha chapurida La mochila está llena No, ahora llamaré en un rato Ha chapurida Espera un momento Tengo que tirar algo Es de dos manos Sí Voy a tirar el Lo del fuego Yo me voy a comer un alijo Me voy a comer un alijo Ahora me voy a comer un alijo A ver Voy a volver Ojo Me estoy jugando esto mucho Que tengo ahora 17.000 monedas Me voy a comer un hijo Deja ahí la luz En un lado Para matar a este tío Yo la cargo Porque si a bloquearle Los ataques No me hace la pena Ahora Ahora sí Le hemos hecho el bug aquí Dios Objeto Objeto Más muslos Pero No me voy a quejar Sí, sí, no Y es la nueva punta de flecha Que no había ningún muslo Y en esta mazmorra Ahí No Me estaba curando Oh, 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 oh No No ¿Cómo vas con ese tío? Mal No me queda esto Vamos a matar a los demás No, fuera Hay otro delante Cuidado Vale, vale Cuidado con el esqueleto Vale Cuidado que hay otro Vamos por los esqueletos No me queda ni estos Ni zajones Es verdad Hay otro Fuck Así va por el directo ¡Oh, que me está volviendo a llamar! ¡No! ¡Maldita sea Marta! El amor no existe Pero que no Que no esté secuestrada, cariño ¡Fuck! ¿Y se gira por ti? Te meto, te meto ¡Uh! ¿No lo pasaba mal? Ya verás como si no es una tontería Eso es lo que hacen las mujeres Te llaman para nada ¡Oh! Tengo una muy buena noticia, Ángel Bueno, no lo no ¡Ay! Vale, ya está Ahora le diré algo Tengo una buena noticia, ven aquí Yo una mala No, era un control Tenía un control oral Segunda convocatoria suspendido ¿En serio? Sí Así que le toca para el año ¡Oh, qué buena! Le toca para el año que viene No era segunda convocatoria ¿Pero la asignatura entera o la convocatoria? Pues la asignatura parece Oh, fuck Sí, me ha llamado Me ha llamado llorando Bueno, llorando Le he dicho si quería que fuera O si quería vernos Pero he dicho que no Simplemente quería hablar conmigo Por aquí no Te llama llorando ¡Cállate! No, no, hombre Sí A ver Básicamente si me hubiese dicho que sí De hecho a la leo volvería a decir Y tal Si me hubiese dicho que sí Te hubiese dicho Bueno, Dios, coréis Acabo el directo Me hubiese ido corriendo Hombre, vamos Vamos a acabar esta parte Y si quieres Ir a consolarla Es que me ha dicho que no quiere Ni tal Pero yo, hombre Insistiría un poco La verdad Te peto un café Eso lo arregla todo Un café o un colacao Porque Marta no tiene pinta de tomar café Oh, sombra Oye Ahora que lo he pensado No solo te cura Sino que además Nos ha rellenado toda la Sí, sí, sí Que por eso es maravilloso Todos los estos O sea, sí Básicamente es un punto en el camino Maravilloso Es una hoguera Esto es el análogo Una hoguera Lo de rellenar la savia Pero no puede No es punto de guardado Vale, vale Por aquí, coré A ver Cuidado que este señor Tiene muy malas intenciones Ese salto que ha hecho Ha saltado como para atrás Uno Muerte A ver, por aquí Aquí hay un objeto Será las Sí, era musgo sabio Oye Esto es increíble Con los 20.000 Que me voy a mejorar Hasta las armas que no uso Llevo 8 No, pero sí que podría intentar Yo sí que quiero llevar Un hacha Y un mazo O sea, uno de cada Sí, me voy a mejorar Uno de cada Llevo el hacha Me la voy a mejorar A runica Probablemente Ay, corey Corey, corey Sube aquí pero poquito No subas mucho Echa un vistazo A lo que hay aquí Cinco Cinco tíos de los grandes Y pequeñitos Y sombras Veo sombras Vale Pero detrás hay savia Detrás hay savia Exacto, exacto Hay savia Vale Voy a empezar metiéndole Vamos a llamarlos de uno a uno ¿Vale? Sí, sí Voy a dejar aquí el farol Ay, que no lo he dejado Aguanto un segundo Que estoy dejando el farol No me ha dejado dejarme Dale, a ver Yo aguanto Pero el tío este no Mira, están vestidos Como guay Voy a montar Que se cayera Oye, que los matamos lanzas Es que no tengo No me quedan casi ninguna Oh, sombra Oh, oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Curí, 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 curí ¿Qué es eso? Tengo un bichicho bastante feo ¿Qué está haciendo cosas? ¿Qué seguía vivo? Pensad que lo habíamos matado ¿Yo también? ¡Jole! Mira lo que me han metido Ya, ya, ya Por amor de Dios Adivina ¡Oh! ¡No! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¿Pero qué está pasando? Vale, uno menos Uno menos Pero que este era el No Que este era el Dark Souls fácil Atrás, corre Lo he cancelado Lo he cancelado Lo he cancelado Pero que casi nos empujan Que ha sido guarrísimo eso ¿Quiénes eran? Vamos un momento Vamos a respirar aquí, ¿vale? Vamos a respirar Vamos a respirar ¿Se puede rellenar la sabe aquí infinitamente? No, un uso Solo un uso Es que aún me quedan tres Vale la pena ir a por ese musgo ¡Oh! Tiramos para adelante A ver Pero es que a lo mejor no es un musgo Espera, voy a matar Voy a matar a las hombres de aquí Espera, que te ayudo Espérate Espera, espera La sombra está muerta Vale Son tres lanzas Con tres lanzas de las buenas Lo mato Espera, que me voy a poner las lanzas buenas Otro sombra detrás No te vayas a la esquina No te vayas a la esquina No te vayas a la esquina Vale, vale, vale Pero que guarrada No, pero me gusta el lore del plan de uno va y el otro se... Y el otro se queda detrás Y el otro se queda detrás por si acaso A ver Vigila, vigila, vigila Sí, sí, yo cubro, ¿eh? Muy grosavio Te lo cambio Me toca Vale, en los dos que quedan podíamos pasar corriendo Vamos a rellenar la savia y pasamos corriendo Porque no hay más objetos Sí que hay objetos Es que no lo vemos desde aquí Hay objetos en los dos En el de la derecha hay objetos Fuck He sido demasiado rápido Vale Sí, en la derecha sí que hay Vale Vamos a cogerlo ¿Cuántas lanzas me quedan? Espera, me quedan dos Vale Si le pegamos... Escucha, si le pegamos las dos lanzas al grande Sí Con una más lo matamos ¿Vale? Vale Apunta al grande Uno Ahora Sigue vivo No hay grande Ya no hay grande Falta el otro Pero este, este, aún así es grande, ¿eh? Es de los grandes Pero es que otro era muy grande ¡Ay! Pensaba que se caía Está, ya está, ya está, ya está Vale Eh, vigilame las sombras, por favor ¡No entre, no entre, no entre! Mira, ya ha venido una ¡Ah! Espera, Corei Que ha venido una Vale ¡Míralas! ¿No la ves? Están pegadas al, al, al borde ¡Hajas de puta! Son como en el... Sí, de... Como en el Dark Souls En la catedral de la oscuridad Vale Tengo bastante... Ayúdame, ¿eh? Hay una aquí subida Vale, tú quédate en medio, ¿eh? No, no vayas a los bordes Al hijo grande de Scoria Jolin Cómo merece la pena Vamos a salir de aquí Muertos Vale, que no... Es que, como pegarse grito Asusta un montón Vale, aquí sí que no hay nada Así que vamos a pasar de estos Vale, espera Que me deja el farol Que me deja el farol Que me deja el farol Ah, no, si que hay, si que hay un objeto Con él, si que hay un objeto Sí que hay, si que hay Está aquí No me quedan lanzas Me quedan una solo Me quedan dos Me da por la grande No, pero es que me ha quedado Andalas de mierda Por favor Espérale Vale, le meto, le meto ¡Oh, no! ¡Fuck! Ahora, le meto, le meto, le meto ¡Oh, no me quedan estos! Vale, ya está Está muerto, está muerto Bien, 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 bien Ahora las sombras Mira, mira la lanza Vale, vale Vale, ¿te queda alguna lanza? Sí, de las malas Vale, pero con la bala le pegas y lo tiras Quizá lo tires al alucero, ¿ves? O lo matas de un coche Y en el otro lado seguro que hay Yo creo que los tiro y ya está ¿Ahí? No Ah, estaba aquí, estaba aquí Estaba aquí, estaba aquí Voy contigo, voy contigo, voy contigo Es que cuando se mueren asustan más, ¿eh? Ya, ya Vale, cuidado con los bordes Yo voy a dejar esto aquí y voy con el escudo Vale, aquí no hay nada Aquí sí, a ver Vale, musgo solo Vale, no pasa nada 15 musgos, tío Volvamos Esto ha sido lo más Vale, ahora sí que me voy a comer el... Voy a rellenar Vale, yo solo he gastado uno desde que tal ¡Mira, veo un objeto allá a lo lejos! Hay que volver con él Veo tres Desde aquí veo tres objetos Que nos hemos dejado Me la van a dar por culo Tres musgos No hay tantas armas en este juego Oye, fuera bromas Esta mazmorra es una pasada Esta mazmorra te hace pasarlo mal Que tiene su brazo y a la vez Pero es una... O sea, pero también del diseño Es una pasada Sí, sí Son un montón de caminos de piedra Es la versión de Minas Tirith No, sí, pero no ha acabado esto, ¿eh? O sea, sí, no es muy Minas Tirith Eh, ¿sabes qué he encontrado? O sea, he encontrado... ¡Demonios! 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 ¡Polín! Oh, vaya Tienes que matarlos No te quiero asustar, pero... ¡No me puedo curar! No, no me cures No me cures Mátalos, mátalos Correy, no me cures No me cures Mátalos Vale ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! ¡Que no puedo! Espera, por favor Me he puesto muy nervioso De repente Tranquilo, tranquilo No son fuertes No son fuertes No son fuertes No, no, no Cuidado por ahí Queda uno, queda uno Queda uno, queda uno ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Estoy muy malo 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 Encontré una página Que pensaba que no tenía Pero sí que tengo Que te... Para generar automáticamente mazmorras ¡Eh! Es gordo, ¿eh? ¿Dónde está? Vale ¿Ahí delante? Vale, lo veo Es que no me quedan lanzas, tío Vale, lo has dejado Lo has dejado a un cuarto de la vida Vale, lo Está, ya está Me he gastado muchísimo Me he gastado tres mierdas de estas Contra los demonios Es que no son fuertes Pero te pegan Y son como los pequeñitos de Dark Souls Ya, ya, ya Pero te empiezan a pegar entre doce Cuidado, cuidado, cuidado Que alguien vigile siempre hacia atrás Porque me veo que en algún momento Va a aparecer el demonio Sí, estoy mirando Abajo hay uno, ¿eh? Abajo hay un demonio Sí, lo he visto Estoy pasando muy mal O sea, tenemos los grandes Las sombras y los demonios ¿No? Ese es el lore de Mira, demonio Vale Que no puedo marcarlo Parece un titán del Shinjeki Vale, uno menos Espérate, que hay uno en la pared Que le meto una lanza Lo veo, lo veo, lo veo Lo voy a lanzar Lo lanceo Uno menos ¿Seguro no me quedan lanzas? Ah, no, sí Me quedan trece De las pequeñitas, pequeñitas Las pequeñitas para tirar al suelo Los demonios van bien Sí, sí, sí No, de verdad No sé si hay más, pero Vale Eh, espera, demonio Vale, va a venir Sí Ya está, ya está Qué ganas de un puto punto de control Tenemos un camino aquí Aquí no hay nada, eh Bueno, ahí salto No, salto No, salto No, no No ¡Ay, Dios! Va a haber algo, Corea, al otro lado, eh Ya volveremos Vamos a buscar un punto de control Ahí vamos a morir No va a haber puntos de control aquí dentro, eh Me veo O sea, es una zona Es una zona super rara Ya volveremos Ven por aquí, ven por aquí Espera, espera, ven un momento aquí Vale, aquí no parece haber nada aquí abajo Mira No, sí, sí Parece que es por ahí ¿Ah, sí? Sí, parece que el camino es este Porque por allí no he visto nada Aquí no hay camino No hay nada Ah, pues por allí no he visto yo nada ¡Oh, demonio! ¡Hay un demonio! ¿Le puedes dar? Espérate, que voy a bajar yo primero Espérate, que no Me voy a matar aquí Espérate, espérate Ahora Ahora ¡Ufla, hitbox! Casi me caigo Cuidado, cuidado, cuidado Esto no es sano, eh ¡Quieres irme de aquí! Ven, acá yo quiero irme de aquí Ah, podemos subir ¡No! Bájame ahí, baja de ahí Espera Es que te da miedo verme a mí aquí arriba Ah, mira, hay escaleras, hay escaleras Me da miedo No quiero que te mueras Espera Yo voy muy despacio, o sea, no quiero correr Es que esto es como la sombra Es como la fortaleza de Shen Pero muy larga Vale, no Ahora imagínate que en el suelo hubiese trampas Vale Cállate, cállate Vale, voy a poner la lámpara Entreténlo Vale Lo mato, lo mato, lo matamos Fuera, 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 está muerto ¿Qué se ha dado esto? Por Dios Dios mío Esto es... Hay aquí un camino Hay un... Espera, por aquí, por aquí Pensaba que me caía Pensaba que no había visto la bajada A lo mejor es por otro camino, pero no lo sé Aquí de pronto dijeron Oye, Miyazaki Demonio, demonio ¡Ahí el grondo! ¡Sube, sube, 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 sube! Vale, ahí abajo tiene que haber de todo O sea, tiene que haber una cosa buenísima Vale, he matado a los demonios Solo queda lo grande, ¿eh? Vale, a ver si sube ¿Quiénes un demonio atrás? ¡Oh! ¡Jolín! Se ha pegado, tío ¡Corre, échale para atrás, échale para atrás, échale para atrás! Lo veo, lo veo, lo veo ¡Cúrate, cúrate, 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 cúrate! ¡Ah, que soy yo el que no tiene vida! ¿Eres tú, eres tú, eres tú? Pensaba que eras tú Vale, aquí tiene que haber un objeto de la leche, seguro Pero que ha salido de una esquina con la maza ya a movimiento Vale, está aquí Yo digo que... ¡Me voy a coger la lámpara! ¡Quieto, quieto, quieto! ¿Eh? Vale, 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 vale ¡Core ahí, corre ahí, corre ahí! ¡Ayuda! Estoy aquí, estoy aquí ¡Oh! ¡Jolín! ¡Date, déjate que ataque! ¡Deja la lámpara, por amor de Dios! ¡Oh! ¡Atravesa la pared! Yo digo que aquí le dijeron Mira, Miyazaki, mira qué juego estamos haciendo Dijo, a ver, ¿me dejáis hacer un nivelito? ¿Ha dijo grande? ¡Perfecto! Un musgo sabio Bueno, un alijo grande Tenemos dos alijos grandes Yo tengo tres Es que uno me lo tengo un monstruo Yo llevo ahí 30.000 Y además llevo 30.000 Ah, no, yo también tengo tres, es verdad Ya, tenemos 60.000 almas en el inventario ahora mismo ¡Hostia! ¡Qué ganas de perder la mitad en cualquier momento! Ah, vale Vale, 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 era por aquí Esto era el camino secundario Sí Pero esto no se va a acabar nunca ¿Te imaginas que son 6 horas? De 30 horas de juego 25 Eso no es la mazmorra ¡Demonios! No, son brujas Hasta que no venga Espérate que la voy a... Me voy a comer los huevos No, pero por aquí hemos venido ¡Va a venir! ¡Va a venir! ¡Viene, viene, viene! Creo No Hay una bruja Se la he cancelado con la lanza, me parece Ya está ¡A la puta! No, hemos venido por aquí, creo yo Sí Esto no me suena a nada Vale, vale, vale Ahora... Si no, volvemos No, no, por ahí, por ahí, por ahí, sí Encima la música cada vez es más tensa ¡Demonio! Lo veo Sí, viene Oye, fuera broma, pero hace falta otro recuperador de Sabia, ¿eh? Es que se pasa la vida rápido Oye, es que no Están tan lejos Está bailando Cuidado que puede haber más ¡Pero por Dios! Aquí hay un camino Aquí hay una bajada ¿Batarán? ¿Dónde nos han metido? ¿Es por aquí? Sí, sí, es por aquí, es por aquí Nada, nada Por aquí se baja Por ahí, por ahí Eso tiene pinta de ser el camino bueno final Ya me suena hasta cualquier objeto que haya ¡Oh, piedra! ¡Piedra! ¡Corre para adelante, corre para adelante! ¿Dónde? ¡Eh! ¡No puede ser! Me voy a base ¡Vámonos! No, aquí no se puede viajar ¿No? ¡Ah, es verdad! No entra el pájaro ¡Fuck! Nos hemos desaparecido Pero da igual Enseguida te... Vale, va arriba Se me había olvidado el pájaro ¡Claro, claro! Un pequeño detalle Yo le digo ¡Buah! Me voy a gastarme las 30.000 almas Y ya me siento más seguro, la verdad ¡Eh! ¡Es que hay un vendedor para que te compres zapotes! ¿Sí? Es buena No nos vemos Está ya en la de la piedra Voy a comprar zapotes, ¿eh? Un momento, voy a comprar 10 zapotes Espera, que no lo veo al vendedor Está aquí al lado, ¿eh? Uy Le doy para arriba Le doy para arriba otra vez A ver Yo le estoy dando, pero... Gente, que no sé si es tu mando O si simplemente no ocurre Sí, no, a veces tarda, ¿eh? Vale, ¿dónde estás exactamente? En la piedra, frente a la piedra No me he movido Aléjate un poco de la piedra ¿Ves las escaleras de atrás? ¿Qué escaleras? Ah, vale Justo detrás de la piedra hay unas escaleras O sea, por donde veníamos Vale, ahora amarillo, amarillo, amarillo Uy Esto es más divertido que estudiar física Estoy seguro Mira, voy a la de los zapotes Estoy al lado de la de los zapotes Dale más para arriba Que me sale ese amarillo, pero... Le estoy dando No le puedo dar más Esta es la que tardo Había ido bien muchas veces Ojo Marta se ha disculpado por WhatsApp ¿Por qué? Perdona a Sebi Puede ser que me habrá molestado, ¿sabes? Ay, qué malo Jolín, no apareces Ahora Es que me sale una blanca, pero... Ay, si lo sé, no descanso Yo he descansado también Pero... Ya, ya Le he pensado viajar Volar, volar Nada, no va Sigue dándole para arriba Tiene que dar Que me sale amarillo Dale para arriba A mí no me sale amarillo, eh ¿Dónde estás? Al lado Al lado de la tía de los zapotes Yo también Pero solo me sale blanco ahora, eh A mí me sale amarillo A ver, vuelve a la piedra Vuelve a la piedra Vuelvo a la piedra Estoy en la piedra Vale Dale, hacia arriba en la piedra Vale Estoy dando Ahora me sale blanco, eh No me deja darle todas las veces que me gustaría ¿Ahora? No, no Ahora me sale amarillo A ver... Espera que ahora no me deja darle No me deja... No es el mando que esté roto, eh Ya, ya, ya También, que mi mando está roto, pero... Me ha salido amarillo A mí blanco ¿En qué parte de la piedra estás? Delante Donde nos hemos sentado Joder ¿Avanzamos o qué? Ahora amarillo Vamos a avanzar un poquito Delante de la piedra Pero nada, un poquito Vea, hasta la lámpara La primera lámpara, ¿la ves? Sí O sea, perdón, la segunda ¿La primera? ¿La segunda? O sea, la primera está Sí La primera está La primera está a la izquierda La segunda, la de la derecha La segunda, la de la derecha Estoy en la segunda Sale amarillito Y me salen unas luciérnacas Donde deberías estar tú ¿Ah, sí? ¿Por qué? No sé Fíjate, cuando se... O sea, se junta el amarillo Ah No, es que a mí eso Me sale blanco, tú Joder La clave wifi no se ha bugueado No La clave... No, no, no Eso... 20, 23 Eso olvídate ¿Sales aquí? Pero... No, a mí solo me sale en blanco ¿En qué lámpara estás? Sistema multijugador Eh, además hay un amarillo A ver, a ver Sí, sales como aquí ¿Será por la zona? Lo he pensado Pero no tendría sentido Porque si estábamos juntos ahí todo el rato ¿Por qué no tendría sentido? A ver, bueno Vamos a seguir jugando Y... ¿No? ¿O qué? Sí, yo solo contra los monstruos ¿Qué si no? Es que no tira No tira ¿Has avanzado un poco? No, estoy siguiendo la lámpara Me vienen los demonios Me estoy pegando Me estoy pegando Bueno, pues nada Da igual Seguimos Jolín, es un asco Pero no... No va ¿Vienen cuatro demonios? Y un señor... Sí, sí, jolín Que me matan ya ¿What? Me han matado ¿What? Es horrible Insta kill Es que uno solo es más complicado, eh Ya, es que no ha rebajado la dificultad de los monstruos Vale, vamos a ver si ahora Que has muerto Se recarga Estoy en la piedra, eh Estás en la piedra, vale En teoría aparecería en la misma Sí, vas a aparecer en la piedra Pues a ver ¿Qué es lo que ha pasado? Todo pasa y todo queda Jolín, toda la mazmora súper bien Y de pronto lo sentamos en la piedra A partir de ahora Nunca lo sentamos en la piedra No, no, no Nunca, nunca Hasta que estemos segurísimos Eh... ¿Estás? No, está cargando A ver, a ver Ahora estoy dentro Vale Dale para arriba Menos 24.000 almas Qué dolor Yo tengo 29.000 No quiero perderlas Pero es que las tengo justa idea Delante Ahora nada más salió el amarillo Sales aquí Es que sales aquí Eh, 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 eh Ya Amigo Vale, ahora Ahora cuidado Que tengo las almas Tengo las almas aquí delante Voy a pillarlas Y me echo para atrás Vale, yo estoy detrás Cuidado que vienen ¿Las tienes? Las tengo Vienen los demonios Y viene el grande Me pillo este demonio Le hago el bombo entero Veo al otro demonio Un demonio menos Voy a por otro demonio El gordo El gordo El gordo Vale, lo tengo aquí el gordo Va por ti Poli, te hace un combo Y se acabó, eh Vale, el demonio afuera Tengo el gordo yo Tengo el gordo Ahora no Voy a por el demonio Lo tengo yo Es que estoy quedando como un inútil Porque no estoy haciendo nada Pero porque no puedo Pero porque Si te pegan dos Necesitas quitarte el agro Hijo de puta Te voy a partir la cabeza Las setas curan vida, ¿no? Si, pero poco a poco Son como las piedras verdes Del Dark Souls 2 Ah, guapo No lo sabía No curan demasiado No están muy, muy bien Pero A ver Es que Habrá objetos Seguro que hay alguna Pluma de lasen Por aquí Antes de ir recto Vamos a dar Aunque sea un vistazo Muy rápido Que esto es marino, loco Mira Cthulhu Cthulhu Vaya ¿Te imaginas? Vamos Nos pega una embolia Como el boss Algo mínimamente Pareció a Cthulhu Esto no me está Esto no me está gustando mucho Porque aquí hay como Mal O sea No, no, no No quiero avanzar por aquí No sé lo que hay Pero No parece que sea Algún sitio donde yo pueda ir Da bastante miedo O sea Por favor Pero mira esto Es que es como una cosa enorme Esta zona es enorme Vamos recto Y ya está Ahí parece estar el boss A lo mejor esta es la sala del boss ¿Cuál es la música? Se ha puesto nerviosa La música Hay muy poco sonido Y de repente Unos golpecitos De música Mira hay un pavo aquí en medio La ambientación es maravillosa Vale Te dejo aquí la luz Está atacando desde allí No sé por qué Lo he intentado Aquí yo Vienen ejeletos Un montón Ven A ver si se acerca más Que los ejeletos Vale No Ah Es que el problema de este Es que la explosión Es un segundo después O sea ¿Lo matas? No Sí Sí, sí, sí Lo ha cancelado ¿Dónde dejó? ¿Mi lámpara? Ah, no la he dejado A veces se me buggea Vale, si queréis querer No Ah, espera Están en el suelo con lanza Los hijos de puta Como es que no se ven Aquí, aquí, ahí Vale, si los pegas cuando estás malto Hay dos, eh Dos de Dejo la luz Dos de estos cabronazos Si me da un de uno en uno Mejor Uno menos Si le metemos Toda la estamina Bastante fácil Pégale ahora Pégale ahora Hasta la muerte Maravilloso Vale, la mejor estrategia Es pegarle sin respirar Objeto a la izquierda Estoy Estoy detrás Estoy detrás Lo sabía Y aún así me ha dado Otro musgo Vale Nada, nada, nada Seguro que había Ahí atrás Una pluma de las En algún sitio Pero Quiero salir de aquí ¿Es aquí? ¿Dónde es? Esto es una super puerta Espera, espera, espera Mejor es ¿Será esto? Ah, se ha abierto Ah, se ha abierto Ya es Se ha abierto Jolín, estás todo fuerte Madre de Dios Es un señor Es un humano Ya, ya, ya No, todos los poses Son humanos Hasta ahora No, el primero Era un bicho muy raro Adiós Que es muy grande Que es muy grande Que es muy grande Que es muy grande Que mide como Dos Si nos matan Hay que volver a matar A todos esos Y llegar hasta aquí Y recogerla Que no te maten Madre de Dios Vale ¿Has visto cuánta vía le quitamos? Sí Y el suelo quema Flourish lava Hay que esquivar Si te chafa el escudo No lo para Por cierto Yo llevo sin usar el escudo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Eh, magia, 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 magia! Vale Bueno, más de uno, ¿eh? Hace batrios Vamos a explotar otra vez Adiós ¿Estás bien? Sí, no, no Ni me ha dado, ¿eh? O sea, estaba muy lejos Pero, jolín ¡Ah! Tienes que pegarle a... ¿A dónde? A la farola Le hace más daño A la farola ¿La farola hace daño? O sea, le hace más daño, creo Por lo menos Una parte de mí ¡Oh! ¡Hue matido a la farola! Va, va por ella, va por ella Vale, ahora, aléjate Vale, pero la farola... No, la farola tiene vida aparte Ah Hay que romper la farola Eso parece Cúrate, cúrate, cúrate Voy La farola tiene una vida aparte, ¿eh? Si la farola entiendo que será más débil él Es como que... Hay que darle a la farola Es un yorn Está al punto de morirse ¡Curada! No esperaba eso, la verdad Sí, sí, le hemos roto la farola ¿Ahora qué pasa? Que... Ahora es él Ahora él es la farola Otra vez la farola Es que suelta mierda Mira, le quitamos un poco más ¡Jolín! Me cago en la puta ¿De mucha vida? Bueno, ahora se la quitamos mejor Es que el suelo quema De Floris Lava De acercarse es como monstruoso a él Floris Lava Ya, ya, ya ¡Uh! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! A ver, me está tomando el agro Puedes aprovechar tú Vale, te voy a hacer ahora Sí ¿Vas a pegarle? Vale, ahora voy yo Espérate, me estoy recargando la stamina Vale, estoy disponible ¡Que viva por mí! Es que no puedo... No va, por ti, va, por ti No puedo ir hacia él Le hemos quitado media vida, eh Vale, atrás Estoy recuperando stamina Estoy recuperando stamina Menudo rango tiene Cuidado Lo he esquivado, lo he esquivado Lo he esquivado Pero no le he dado Cada vez no le puedo dar La chafa Cuidado si te chafa Que hace bastante, bastante Lo estamos matando Lo estamos matando Desde luego Este es el jefe Que más complicaciones Está dando de los otros Uno sí, de seguro ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Me la comí! ¿Tienes prioridad? ¿Tienes para curarte? Me voy a comer unas setas Vale, vale ¿Pero te quedan estos? Sí, me quedan tres Pero así Vale, vale Pero que luego tiene una Corei Es que detrás hay una chica La has visto, ¿no? Esa va a ser buena Esa va a ser el dragón De los otros Ya, bueno Ya O a lo mejor es la hija Que va a salir a ¿No has jugado al DLC Ashes of Arendelle? No Bueno, bueno Bueno, pues Hay un momento Me está pegando a mí, eh Hay un momento muy horrible, seguro Yo después de que Que Genichiro haga cosas feas Ay, Dios Genichiro ¡Oh! Lo tenemos, eh ¡Oh, Dios! Estoy metiendo Al pelo Está, 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 está Vale, vale Cuidado Lo voy a meter Lo meto, lo meto ¡Uy! Es que era muy grande Es que puede ser buena o mala ¿Te acuerdas del dragón? Cuando nos llamamos Si era buena o malo No, es buena, es buena, es buena Es buena, es buena Esta, esta buena Sí que es buena Toma Admirem derrotado Buah, pero encima tú rojo Qué guapo 49.000 almas Corazón oyente Bendición de Bastón rúnico ¿Qué está pasando? Bastón rúnico Oye, ¿cuánto dinero valían Las armas de los bosses? 10.000, ¿no? Sí, pero no eran armas Eran runas Ahora vamos a hacernos Yo voy a hacer cosas Ya ves Ah, era una señora Amirem era una señora Sí, ah, la otra Sí, habla Tenía voz de mujer No, me refiero a la Amirem Que era grande Que nos va a recompensar Nos va a recompensar Una mamada Joder, joder Caminos de las sombras Vale, le he dado a aceptar Nos ha sacado fuera ¿Quieres verlas ahí a rápida? Sí, vale, no, no Yo también le voy a aceptar Vale, ahora quiere que Unos tíos aquí arriba La han robado no sé qué Antes de hacer esa misión Hay cualquier cosa Un mortero Yo veo Ir a base Ponernos estos fuertes Y parar aquí Porque es la una y media Ah, vale Y estoy muy cansado Porque esta cova Me ha dejado muy hecho polvo La verdad Vale, vale Estamos en casa Loco que la casa Cada vez es más grande Esto es increíble No se ve directamente La casa Vamos a hablar Bueno, vamos a terminar Las secundarias que hay aquí También podemos hablar Con el pavo este Lo que sea entregar aquí Al pavo este Que ya le entregamos la bruja ¿Sabes? Sí Podemos hablar con Batarán Por ejemplo Yo voy a hablar con Batarán Con todo el mundo Que haya Sí, sí Ah, que es la hermana De Batarán Ah, sí Creo Ostras ¿Por qué? Habla de los dos Batarán Sista A mí aún no me carga Me tarda un montón Vale Ahora tengo que entregar Otra misión Buah, yo me voy a mejorar La porra más Voy a mejorar La hacha El hacha gorda Seguro que me la mejoro No me funciona Oye, ¿sabéis qué arma Es bastante buena? El hacha podrida De cenizas El hacha podrida Sí Sí, está Tiene daño Más daño Tiene Tiene Veinte más Que la porra Ostras No es una locura Pero no está mal Veinte es un montón Espérate ¿Es un arma de una mano O es de dos manos? A ver si me estoy rayando A ver si va a ser de dos manos Jolín, se ha quedado colgado Es de dos manos Soy gilipollas Se ha quedado colgado todavía Es de dos manos Es de dos manos Tiene Entonces tiene un montón menos Que el otro A ver El hacha de la privación A lo mejor Espérate Ah, ¿por qué no va a esto? Es una puta mierda Me estoy gastando el dinero Como un tonto para nada ¿Por qué? ¿Por qué no va a esto? Ahora oigo el sonido del pueblo Ah, no Era fuera en la calle Jolín Me he mejorado la porra Más todavía Esto es una mierda Solo veo una pantalla de carga No me carga A lo mejor se te ha congelado Pero, o sea Veo el este que gira Ah, pues entonces No se ha congelado el juego No lo sé Uy, espera Que te ha volado Y ahora no Y ahora no se ve nada Oh, fuck Ahora se te ha borrado la partida Controla el suprimido El administrador de tareas No se abre Ah Que rabia No fastidies Que voy a tener que apagar Que no sé cuándo se ha guardado Se guarda todo el rato Después de Amaram Sí Oh Sí, se ha quedado pillado Lo voy a tener que cerrar De hecho No es que no me deja hacer nada O sea, no me deja ni abrir El administrador de tareas Está ahora parado Jolín No me deja cerrar el juego ¿Cómo lo hago? No lo sé Tú sabes de ordenadores, Core Cómo cierro el juego Ah, vale Estoy Controla el suprimir El administrador de tareas No, no, que no Que cuando el administrador de tareas sigue O sea, ahora mismo estoy en la pantalla de mitad del juego Pero no puedo cambiar Vale Tabulo Tabulo Y se queda la misma pantalla Al TC4 No ha pasado nada Asen sigue encendido Intenta Vale Oye, tienes otra opción Pero no te va a gustar Apagar el ordenador A ver, dejo de grabar Controla el suprimir Si dejas de grabar y se lo de guarda